Sí señor, puente Subizuri de aquí de Bilbao, España, así se ve todo ese puente, miren que chulo, miren que benevolente Y esto que está allá viene siendo la ría, por aquí volvemos a subir Y bien, aquí me tenéis a mí, aquí me tienes a mí, estamos dando un paseíto campeones por aquí, por la ría de Bilbao Bilbao cuenta con una población de más de 370 mil habitantes registrados, sí señor, registrados Y lo que estamos haciendo por aquí, por esta hermosa villa, que yo diría ciudad, pero no está registrado como ciudad, sino como una villa Es un paseíto hoy a las 7 de la mañana para ver más o menos cómo se ve este hermoso lugar Hacia abajo tenemos lo que es el Alstad, que es el casco viejo, sí señor, aquí tenemos unos edificios preciosos, acogedores Y allá tenemos lo que es el puente Subizuri, que fue el clacar, miren, así se ve ese puente de acá Miren que epicidad, sí señor Y aquí me tenéis a mí, para daros un pequeño paseíto por acá Todo hacia arriba, eso es lo que nos vamos a encontrar, con esa hermosa vista Hacia arriba tenemos lo que es el monte Archanda, que podéis tomar el metro, justamente aquí de este lado Así que, así es, gracias por su tiempo y espero que os haya gustado Bendiciones, chao